Una de las últimas noticias en los medios de videojuegos es el hecho de que Red Red Direction 2 contiene más de 60 horas de contenido para la campaña de un jugador con el multijugador a un desarrollo. Sin duda nos vamos a encontrar un juego muy completo que nadie va a escapar de verse al menos expuesto a su publicidad, con una cantidad de gente de promoción que solamente se hace para eventos de la altura de una salida de un GTA. Sin embargo, la noticia venía con una justificación un poco rara que nos venía en Game Informer, y es que se ha confirmado que para conseguir ese nivel de detalle manteniendo toda la calidad que suelen tener los GTA, se han necesitado jornadas de 100 horas semanales de trabajo. Una burrada que solamente es comparable a países sin ningún derecho laboral. Es cómodo quejarse desde el puesto de alguien que no trabaja en Game Development, pero partiendo de la base de que hay que tener un ambiente de trabajo decente para los trabajadores, si no puedes hacer un juego manteniendo una jornada laboral decente, no hagas el juego. Hay casos más flagrantes de empresas que conciben el crunch desde el inicio de la planificación del proyecto, u otras peores en las que todo su desarrollo, como ese, es de donde no salen de la superficie apenas, son crunch, donde no ven a sus familias y viven por y para crear sus juegos. No tienen vida más allá que desarrollar, picar código o dibujar o lo que tengan que estar haciendo para sacar el juego adelante. La propagación del crunch es un mal endémico en el desarrollo de juegos especialmente para las horas extras y funerar, que son un problema en cualquier ambiente laboral en general. En los videojuegos es mucho peor, ya que están aprovechando de la pasión de desarrolladores. Muchos son altamente cualificados y jóvenes, que según los estudios de Gamma Sutra, muchos no pasan de la treintena si no es en puestos de mayor dirección o en el sector de la dirección y administración de las empresas, totalmente fuera del entorno de desarrollo. Esto es porque en muchos casos contratan a recién licenciados con una gran pasión por los juegos, que habrán hecho algunas prácticas en su tiempo libre que les dará cierta experiencia informal. Luego, cuando se incorpora al mundo de desarrollo, muchos acaban descubriendo que en todas las cuestiones se les paga menos que si trabajas en otro sector pero acorde a su titulación, y que los usuarios son leoninos y que no te permiten tener una vida personal o familiar completa. Tienes que decir si o hacer juegos o tener una vida social en general. No puedes salir e ir sin comprometer la calidad del juego, porque te obligan a estar en el crunch si quieres mantener tu trabajo. Son esas personas que pican código de sola sombra los que hacen los juegos AAA que muchos desean. Muchos sin una seguridad laboral suficiente y fácilmente se les despide nada más acabar el proyecto. En muchos casos sin ganar absolutamente nada si el juego resulta ser un maldito éxito. Es una excitación que se debe asumir porque de no aceptarlo se arriesgan a perder no solo su trabajo, sino desaparecer de los créditos del juego, lo que impide demostrar que tienes experiencia en un proyecto importante, complicando aún más el futuro laboral si quieres buscar trabajo en otro sitio donde, no sé, no te hagan crunch. Así, explotando a los trabajadores 100 horas semanales, los únicos que se van a quedar con los beneficios de los juegos son las compañías y los jefes de proyecto, los que a veces tienen un nombre que podemos reconocer, pero no suelen ser los que hacen el código ni las mecánicas, el sonido o el arte del juego. Son gente del ámbito directivo que no tienen nada que ver con el día a día del juego salvo momentos puntuales de organización. Estas empresas que para maximizar los beneficios acaban poniendo lootboxes y las administraciones que en muchos casos explotan la ludopatía, a lo que hay que añadir decenas de líos fiscales que utilizan para conseguir evadir impuestos. Con empresas en un país con reducidas cargas fiscales para declarar beneficios ahí, una mecánica muy utilizada en todas las grandes compañías y especialmente de videojuegos porque son las más grandes empresas las que dan dinero. Porque GTA es el producto que más dinero ha generado genera millones y es el producto cultural que más dinero ha generado nunca. Más que ninguna obra de cine, más que ningún libro, más que ningún disco, más que nada. Es GTA, los videojuegos son una mina de oro y se aprovechan de la situación laboral de los trabajadores. Lo que podemos hacer como consumidores es complicado, ya que tendríamos que dejar de comprar juegos de empresas que usen el canal de forma sistemática. También sería más efectivo luchar por mejores condiciones laborales, pero con la capacidad de las grandes empresas de moverse y hacer un nuevo equipo en casi cualquier país, incluso ha habido propuestas para reformar un crucero para que se trabaje en aguas nacionales sin ningún derecho laboral. Es que es complicadísimo intentar hacer algo. Los videojuegos son un hobby caro, no solamente para la cartera, sino para alguien que quiere mantener los derechos laborales en los productos que compra. Es casi imposible consumir grandes producciones sin promocionar que sea con gran chorrendo, pero quizás es por eso porque lo hacen. Porque se acaban comprando.